Tienes la temporada de navidad, de vacaciones. Ah, pero navidad, ya ni la chingas que voy a... Es lo que te iba a decir, oye, ya pasaron como cuatro meses de la navidad, ¿no? Ya vamos con tres navidades, entonces, este, por ahí, un amigo me... Te mandó conmigo. Ah, qué bueno. Miren, yo le digo a la raza, fíjate, está bien simple esto y está muy sencillo. Es tener un poquito más como de orden, compadre. O sea, es un orden. Mira, ahora que vengo, yo que estuve el fin de semana en McAllen y Edinburgh, ay, güey, te quedas sorprendido, en verdad, de la raza, güey. O sea, es gente, pero realmente... Pero, pero, compadre... Sí, o sea, ligas mayores, güey. Gente que inclusive, güey, los ves así, güey, no se puede ni mover, güey. En carritos, güey, así... Eh, compadre, es un chamorro, es tu abdomen, güey, exactamente. O sea, chingado, güey, pobre raza, güey. Y sabes, lo más, lo más, lo más, fíjate, güey, estábamos en el... Ahí en el taco palenquilas, yo me estaba echando un cafecito, yo no como en las mañanas. Y entra una familia, güey. Una familia, latita. Oye, güey, el papá hasta el chongo. La mamá más o menos, o sea, yo le calculaba a la señora, digo, estaba con obesidad, pero la veías al lado del señor y pues era un alfiler. La hija, compadre. Yo creo que no llegaba ni a los 30 años, en verdad. Pero una cosa, y lo más, lo más así, pues no te quiero decir triste, güey, pero lo más triste. Venía un, pues yo, pues un niño, yo creo, no sé, güey. Digo, es difícil a veces atinarles la edad. Pero era un niño con síndrome de Down, güey. Y compadre, lo traían bien, 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 gordito, güey. Y decías tú, chingado, cabrón, güey. Pero, pues los ves, compadre, pinche refresco de máquina, todo lo que da, güey, el refil de refresco. O sea, se meten tres, cuatro servidas, güey. Y mucha, ya sabes, la harina, güey. Entonces, aquí lo que yo, lo que yo trato de... Y así, compadre, en muchos lugares. O sea, realmente, cuando yo escucho los podcasts, a mí me gusta escuchar podcasts de repente de tres, cuatro médicos, ahí, gabachos, güey. Y hablan de, pues que la mayoría de la gente es metabólicamente enferma. A veces digo, a mí se me hace que estos cabrones exageran, ¿no? De, 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 de... Y cabrón, no, güey. O sea, digo, no es como que vaya muy seguido a Estados Unidos. Pero ahora que lo vi, lo vi de cerca, o sea, literal, lugar donde te metes, de diez personas, siete, traen bronca. Y la mitad, liga pesada, güey. Entonces, ¿qué sucede? Pues que no hay un orden. Ahora tú que me dices, ah, estamos bien antojados. Es que, compadre, qué rica es la comida, güey. Qué rico el guaraburger, y qué rico el, el crispy cream, y qué rico el, 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 las, las donitas. Y qué rico el, 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 la harina. Y qué rico el chocolate, los dulces, compadre, es que el punto, mira, ahí te va, desde mi perspectiva. Digo, cada quien puede opinar lo que quiera. Pero el punto no es que si de vez en cuando, con tu esposa, te diste un gusto, con un helado, con una galleta, con un postre, con una cerveza. Cuando tú llevas una buena alimentación, o sea, que lleves una, eh, comes bien, haces ejercicio, duermes bien. O sea, llevas unos buenos hábitos, y yo no le veo ningún problema. Ni te va a causar hígado graso, ni te va a causar diabetes, ni te va a causar, que no compare, te voy a poner un ejemplo yo. Que tenía yo de no ir a, a, a McAllen, 10 meses, por ejemplo. La última vez que fui, creo, creo, estaba haciendo cuentas, y creo que fue en julio del año pasado. O sea, tenía más de, pues ya había casi el año, que no iba a McAllen, por ejemplo. Compadre, no pasa nada si te comiste una hamburguesa. ¿Cómo, doctor? ¿Se comió una hamburguesa? Sí, sí me comí una hamburguesa, no pasa nada. ¿Y cuánto tenía de no comerme? No, pues un año. O sea, el punto no es, nunca te comas una hamburguesa, o nunca te tomes un refresco. Bueno, refresco sí no tomo, la verdad. Pero trato de ser ordenado, güey. El punto de la raza es que no es ordenado. Entonces, es lo que uno intenta transmitirles a usted. Ordenense, güey. Hacenla todos los días, güey. Oye, ocasionalmente, te repito, que te des un gustito con algo, no le veo problema. Que esto se vuelva de una manera sostenible, güey. No lo veas como premio, porque no eres perro. De, ah, es que me voy a dar un premio. No, 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 es el premio. Yo muchas veces he ido al gabacho y como perfecto. Así literal, perfecto. De 98.9, así te la pongo. Y he ido al gabacho y de repente como con un 7, güey. Y de repente he ido al gabacho y como un 8. Y de repente me he ido de vacaciones y como al 100% de vacaciones. Al 100%, no me salgo de la línea. Y he ido de vacaciones y a un 70. O sea, sí me explico, güey. O sea, ten un orden, güey. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? O ¿cuál es el plan con lo que yo hago con la gente? Ey, obviamente ahorita vemos ahí los laboratorios y traes algo. Ver, ver. Pero, chicos, con la comida o con lo que tú ingieres, va a depender mucho tu salud y tu calidad de vida, güey. Me explico. La raza, oye, quiero adelgazar, pero no quieres dejar de comer esto. Oye, ya no quiero que me dé colitis, pero pues no dejas el pan. Quiero, no quiero tener la barrigona, pero no quieres dejarla chévere. Entonces, ay, cabrón, quieren ser parte del resultado, pero no quieren ser parte del resultado. Pues, ay, no lo veas como sacrificio. Es orden, güey. Sí, luego muchos prefieren meter el tijero. No, 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 ya te fuiste. Sí, no, no. Totalmente. Eso es una pendejada mental. Total, total. ¿Qué onda, compadre? Yo tengo muchos pacientes operados. Yo tengo muchos pacientes operados de la famosa, esa madre, el bypass y las mangas y todo eso. Y vuelven a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque no cambiaron hábitos. Entonces, es bien simple, compadre. Y mira, lo puedes experimentar con los niños. Si yo a mis hijos, fíjate, yo les pongo, oye, vamos a comer. Muy bien. Y yo les pongo brócoli, no sé, ejotes, espárragos, tomatitos cortaditos, pepinito. Así es, bueno, una pequeña ensaladita. Y les pongo cubitos de bolitas de carne. A ellos les gusta mucho como las albóndigas. Y a las bolitas les pongo un poquito de aceite de oliva o a las verduras les pongo un aceite de oliva. Y se los pongo y se lo van a comer. Pero ojo, si yo ese mismo plato, así como te lo acabo de escribir, le pongo arroz y le pongo papas fritas, se van a comer el arroz, se van a comer las papas, van a comerse una bolita de carne y ahí van a dejar las verduras. Entonces, claro, güey, ¿por qué? O sea, de más rico, la recompensa, la dopamil. Ya no te quiero decir si les pones unas galletas Oreo, güey. O sea, olvídate, güey. Se van a meter la bolsa, güey. O palomitas, olvídate. Pero la onda es lo mismo con los niños, es tratar como de... Pues pónselo ahí, los niños se van a comer lo que les pongas. Y lo mismo va con ustedes, ¿no? Pues tú pones en tu mesa y tienes esto, tienes esto, tienes el otro. No va a haber tanto problema. A ver, pásame los laboratorios. ¿Son de los dos? Sí. Yo voy a decir que salimos mal. Está bien. Está bien, compadre. Ahorita los checamos. Pues mira, ya la glucosa ya empieza a picotear. Que realmente una glucosa de 104, pues no te dice nada. Tendríamos que ver una hemoglobina glucosilada, pero probablemente tus valores de insulina estén altos. Todavía no llego allí, pero probablemente. Soy muy dulce. Abusado, compadre, abusado. Y luego, el ácido úrico ya lo traes bien alto. El ácido úrico se eleva por dos cosas principalmente. Bueno, son varios factores, pero dos. Uno es el alcohol. Que seas muy alcohol, mucha cervecita y la chica. Mucha azúcar. Que seas muy dulce. Tú lo dijiste ahorita, muy dulcero, muy galletero, muy pinches frappés llenos de frappés. Y bueno, que te dejas caer muy duro de carne. Pero muy duro, compadre. Pero muy duro es literal. Que te la pases comiendo carne, que te la pases comiendo camarones y langosta. Y pudiera dispararte un poquito. Tienes un HDL muy bajito. Y los triglicéridos ya también te empiezan a picotear, güey. Abusado, güey. Y a huevo la insulina va a estar alta. Claro, mira. Ya empiezas a manejar una... Lo que son las transaminazas. Principalmente la TGP o la ALT. Ya le empiezas a manejar alta, güey. Ya la traes... Ya estás tocando los 50. Cuando esa madre debería estar en 25 o 20 para abajo. O sea, ¿qué te indica esto? Que ya tu hígado... Dale suave, güey. Se te están pasando las cucharadas. Y bueno, obviamente aquí tenemos una insulina basal en 16. O sea, ahora sí que insulina alta. Glucosa, ahí va. Ácido úrico alto. Trilicéridos altos. Pues te está indicando, como dicen... Hace como pato, camina como pato. Pues huele a pato. Es pato. Entonces, abusada. En el caso tuyo... Pues tu glucosa está bien. Tu ácido úrico está bien. Un colesterol de 210 no te dice nada. De hecho, lo traes bien. No hay riesgo con eso. Muy bien. Muy buenos valores de triglicéridos. Excelente. 60. Muy bien. Muy bien. Por debajo de 100. Y de hecho, tienes un HDL bastante alto. O sea, súper bien. No, claro. Su insulina está en 4. Pues claro. Ahora sí que... Y sus transaminazas. Por ejemplo, la TGP. La que yo le... Que es más característica de hígado. Ella la trae en 13. Lo que te decía ahorita. Por debajo de 20. Pues tú estás muy bien. ¿Comes bien? O también eres ahí medio... Del club acá de mi compadre. Es que él, en realidad, lo que es más es dulce, ¿no? O sea, eres de... Pero diario dulce, güey. ¿Diario? Hijo de su madre. Vele bajando, no sé. No, claro, claro. Lo menos, es que mira, otra vez, busca opciones un poquito más. Obviamente, estar consumiendo azúcar ahora es una dosis, porque compadre, si te comes un kiss, pues un kiss yo no le veo problema, en verdad. Digo, es medio azúcar con aceite de carro. Digo, a lo mejor, no sé, buscar unas opciones. A lo mejor el fin de semana cocinar unas galletas y que las tenga congeladas y después de la... Digo... Hay alguna de las dietas que ya después de que habíamos estado medio en forma... Ajá. Este... Y que nos habíamos chiflado, nos habíamos metido a la Keto. Ya. Este, pero... Pues la dejamos y sentí que rebote. Sí, es que... Ahí te va a mirar. Pero ahí, en la que tú hiciste unos chocolates de aceite de carro. Sí. La verdad, están buenísimos. Hay muchas recetas, pero acuérdense, la idea es que ya no hagan dietas, güey. O sea, el concepto dieta es lo que come una persona. Yo creo que es mejor, vamos a empezar a comer bien. Y sí, de repente hay cosillas que puedes... Puedes consumir menos peores. Ahora te digo que, ahora que estuve yo buscando que, oye, déjame buscar unas galletas. Y la neta, pues, puro morero, hombre. Necesitas, necesitas... Hacerlas tú. Hacerlas tú con unos ingredientes un poquito más de centones. Porque sí, lo que hay en la calle o en los supermercados, pues, sí es puro... Sí comen de todo, carne, pollo, pescado, etc. O sea, un platito así, sin bronca. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tomarles... Vamos a tomarles... ¿Y de ejercicio qué están haciendo? No, ahorita nada. Nacho. Pues, sí, hay que tratar de hacer algo, porque eso también te va a ayudar. Sí, queremos... Pero no sé si también recomiendas hacer una rutina. Sí, hay... Queremos una rutina, porque normalmente es la de gimnasio de hombre y mujer, pero como vamos juntos al gimnasio... Pero pesas, van a un gym de pesas. Muy bien. Acuérdense que no hay... Sí, planes, madres, lo que quieras. Oye, pero acuérdate, no hay sentadillas de hombre, sentadillas de mujer, abdominales de hombre, abdominales de mujer. ¿Cómo se llama? Un plan como... Ajá. Que tenía como más de útil mi esposo y se... Más de bien, sí. Regularmente la mujer... La típica rutina de los gyms es lunes, miércoles y viernes se enfoquen en la parte inferior, el jueves a lo mejor trabajan un poquito de brazo y a lo mejor el martes, no sé, abdomen y pudiera ser. Yo les amo su rutina, no se preocupen, pero van a un gimnasio, ¿verdad? Sí. Vamos a volver porque ya no estamos haciendo. Vamos a ver. Sí, es importante ir al gym. Pues vamos a empezarlos, chicos, nos quitamos zapatos y calcitos.